Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los estoy saludando aquí desde el municipio de Itagüí, en el sector de Ferrara, porque un grupo de hinchas de Nacional se reunió aquí para ver el partido, pero antes, con frijolada y chicharronada. Y ese es el ambiente que se vive aquí en el sector de Itagüí. Vamos a hablar con los hinchas, los aficionados del cuadro verde. Qué bueno el ambiente que tienen a esta hora para ver los 90 minutos. Sí, claro, nos reunimos todos acá para observar el partido de Nacional y esperando que gane, con toda la fe puesta. ¿De quién fue la idea? ¿De frijoles, chicharrones? De todos los presentes, mire aquí, los papás de la fiesta. Hicimos un sancocho, hace ocho días un sancocho, hoy unos frijoles. ¿Por qué? Nacional gana, Nacional gana. ¿Cómo queda el partido? 2-0. Ya la pequeña tiene la camisa del verde. Hinchada del verde de pequeña, que vamos 3-1, ganamos. Bueno, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo cantan? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi Nacional! ¡Olé, olé, mi Nacional! ¡Olé, olé, mi Nacional! Este es el ambiente que se vive a esta hora aquí en Itagüí, en el sector de Ferrara con los hinchas de Atlético Nacional que se reúnen para disfrutar de la final del fútbol colombiano. Recuerden que en Telemedellín, Verdes por la 15, continuamos con más de este especial Viviendo con los hinchas del cuadro verde. Feliz tarde. ¡Gracias!